El video de seguridad ha sido visto por miles de personas que admiran la rápida reacción de Dolores Díaz al evitar que dos hombres secuestraran a su hijo de 5 años de edad. El peligro salió de la nada y entonces mi reacción fue otra, es actuar rápidamente y lo que pensé es que si no lo agarro a mi hijo, ¿dónde estuvieron? Pero bendito sea Dios, la mano de Dios estaba ahí y yo sé que Dios merece toda honra porque fue la mano de Dios que estuvo ahí. Tras el alarmante suceso, los hombres vinculados con este hecho se dieron a la fuga. Horas más tarde, uno de ellos fue identificado como James McCongley de 24 años de edad y fue detenido. Dolores cuenta que ella y sus hijos están aterrados y tienen temor a represalias por parte del otro hombre que permanece a la fuga. O sea, tengo miedo a salir, mis hijos no quieren salir, entonces es algo feo. McGonagall fue arrestado dentro de un hospital cuando dos oficiales lo reconocieron por el video de seguridad que se volvió viral. Sin embargo, al momento de tomarle las huellas digitales, el sospechoso agredió a uno de los policías, un cargo que se suma al de intento de secuestro al pequeño, quien iba caminando sobre esta avenida. La inmigrante de origen guatemalteco dice que espera que lo ocurrido sirva como advertencia para que otros padres estén alerta con sus hijos. Tener ojos por todos lados y no estar en el teléfono. Yo miro muchos padres en el teléfono, en la calle y sus hijos van atrás o adelante. En Queens, Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Gracias por ver el video.